La profecía ya empieza, seis días de tinieblas, habrá oscuridad Ya se dio el toque de queda, aquí en Mexicali volverá a temblar Por mi amigo el licenciado, con los adversarios no tendré piedad Creían que iba a olvidarme, van a conocer al Checo Voy a regar con su sangre, cada metro del desierto Sus nombres borraré del mapa, quemaré sus almas, no dejaré razón Siento un muro en la garganta, las balas no alcanzan, va a ser los pedazos Crece mi sed de venganza, ahora la reza que es para los contrarios Corre el sudor en la frente, pues nada podrá salvarlo ¿Dónde pueden esconderse? Que yo no puedo encontrarlo Mi alma dejaron en ruinas, luto en la familia, el coraje no cesa Voy destruyendo guaridas, en misión suicida, voy tumbando cuentas La vida del meño vengamos, con su alma rezamos, cumplí la promesa Sé que me ensucia las manos, pero esta vida escogí Unas lecheras colgadas, y era de mi amigo el lic Algunos se quedan ciegos, vieron el infierno en sus ojos arder Se miran blindados de nuevo, los comandos negros, comandos del seis He restringido el acceso, hay humo y silencio, exceso de poder Yo sé que te acuerdas, meño, de aquella cuarenta y cinco De sacar el ánimo tiempo, otra cosa hubiera sido Compadre como te agradezco que en estos momentos me apoyes con fuerza Gonzalo me conoces de años, pues somos soldados de la misma guerra Un cóndor abrió las alas, y el Che Guevara cobró la ofensa El malicia como sombra, detona un MP5 Es la caja de Pandora, que abrieron los enemigos Seis tiros para el revólver, con cinco son once, arsenal MP Hoy quince y llegará el once, no más digan dónde, somos más de cien No llore mi compa Tony, por una mala noche yo me adelanté Te encargo mucho mi gente, y cuídate en el trabajo Diez, cuatro estamos pendientes, cambio y fuera licenciado Diez, cuatro estamos pendientes, cambio y fuera licenciado Tengo un poco de agua, 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 y fuera licenciado